mi nombre es macarena hoy vamos a hacer una un vídeo un poco diferente voy a contestar unas preguntas que me dejaron en el canal de tarot abajo en la descripción le dejo el canal de tarot este canal es solamente para vídeos que saco dos por semana generalmente los domingos hablando sobre temas espirituales y que tengan que ver con la mediunidad me dejaron un par de preguntas y voy a hacer eso hoy o sea voy a contestar preguntas que me dejaron en el otro canal si vamos por la primera dice así yo quisiera saber cómo contactar con seres elevados cómo puedo aprender de ellos si hay alguna forma de comunicarme voy a leer la otra pregunta de otra persona que dice necesito saber cómo contactar con seres desencarnados para saber cómo están bueno básicamente entendemos acá que la palabra más que predomina es contactar es una historia antiquísima el ser humano siempre ha buscado la manera de contactar con el más allá el gran misterio era qué pasa después de la muerte sigue siendo un gran misterio para muchas personas si estaba pensando en mí o sea muchas personas que no pueden darse cuenta no pueden entenderlo si para las personas como yo que tenemos un poquito más de desarrollo mediúnico vamos a decirlo así porque me me quedé ahí lo que pasa que ustedes tienen que entender algo si mis queridos seres divinos para mí el tema de los misterios del más allá no lo hiciste o sea para mí es algo normal y a veces yo peco de soberbia en eso pero no es por pecar de soberbia es que es como que si ustedes fueran vamos a hacer un ejemplo no es como que si ustedes fueran a empezar la escuela sí pero ustedes su mamá ya les enseñó todo lo que tenían que aprender en la escuela ya saben leer ya saben escribir ya saben hacer sumas cuentas todo 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 y llegan a la escuela y van a decir yo esto yo ya lo sé esto ya lo sé y eso no es porque sean soberbios simplemente porque ya lo experimentaron y ya lo aprendieron y esto es lo que me pasa muchas veces con las preguntas por eso es que les pido por favor que me dejen preguntas en los canales cualquiera si para que yo sepa qué es lo que ustedes necesitan saber porque para mí esto no son misterios si rebobinemos la palabra que ustedes necesitan saber es el contacto sí cómo contactar con seres elevados cómo contactar con desencarnados con parientes fallecidos es posible cómo cómo se hace estuve razonando y pensando cómo hacer este vídeo simplemente lo tomé ahora hace 10 minutos yo no hago guiones chico esto fluye sí entonces vamos a empezar para contactar para contactar a seres elevados para contactar a seres elevados mi querido ser divino vas a tener que caminar muchos desiertos primer punto nadie se contacta con un ser elevado si todavía no está pronto en su vibración y preparado para recibir ese contacto si el ser elevado va a buscar como quien busca a algo si entre muchos que están postulados para eso para observar cuál de esos personas o seres divinos ya está en la trascendencia ya trascendió lo suficiente de su inmaduridad si para poder contactar con los seres elevados si no no hay manera o sea un ser elevado no se contacta con un ser de baja vibración o un ser que no tiene despierto sus dones porque sencillamente este ser no va a poder entender nada o sea van a andar en diferentes carriles si es como que no tienen afinidad lo primero que tienes que hacer si tú quieres contactar con seres elevados es elevar tu vibración para poder entrar en conexión con esos seres elevados si no no hay forma cómo elevamos nuestra vibración buscando investigando el auto autoconocimiento interno buscar nuestras sombras elevarnos buscar un lugar un dogma una religión doma una situación algo que te a ti te ayude a elevarte si eso va unido con muchas cosas pero básicamente tú nunca vas a poder contactar con un ser elevado si tú no estás mínimamente despierto o en búsqueda yo siempre digo que los maestros siempre llegan cuando el alumno está preparado y pronto si tú estás ya pronto ya golpeaste muchas puertas ya estudiaste todos los libros que se te entregaron ya sufriste bastante noches oscuras porque yo siempre digo que lamentablemente en este plano de la tercera dimensión y de este mundo de expiaciones y pruebas en el que estamos todos nosotros muy difícilmente una persona llegue a tener una gran trascendencia de conciencia sin haber pasado por un peregrinaje de dolor y de lágrimas no conozco o sea no conozco a nadie que haya llegado a eso y elevada me conecto me trasciendo puedo ver puedo sentir puedo tener todos los dones porque no funciona de esa manera los dones vienen contigo desde el nacimiento tú vas a empezar a notar diferencias con los demás y son diferencias que tienes con los demás pero esos dones si tú no practicas y no cultivas van a quedar ahí inactivos tú tienes que activarlos para que florezcan y para que aprendas y hay un hay una etapa de desenvolvimiento de estos dones que en mi caso personal que yo siempre saben que les cuento mis historias personales en mi caso personal yo no tuve opción si no tuve opción porque todo en la vida se me trababa todo 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 yo iniciaba algo y se me caía iniciaba otra cosa que me caía porque no estaba caminando en mi propósito mientras tú no camines en tu propósito las puertas no se te van a abrir se te van a cerrar una y otra una y otra una y otra y así se va a continuar hasta que tú vas a decir pero caramba qué está pasando porque a todo el mundo le va bien o todo el mundo tiene un poquito de trabaja un poquito estudia un poquito y puede lograr buenos puestos de trabajo o buenas relaciones amorosas o una vida simplemente gratificante cuando a ti todo se te cierra es como que yo siempre digo la vida te cachetea a mí me pasó eso sea mí yo no tuve opción porque todo lo que empezaba se me cerraba así hasta que empecé a tener sueños astrales visiones escuchar y todo lo demás mi primer tuve muchos inicios si voy a ir a organizando me les voy a ir contando pero ahora me vino a la mente una vez que yo estaba preguntando yo hablaba mucho con la luna miren mis delirios que yo ya no hablaba con psicólogos ni nada de eso tenía unos 35 años 30 35 y yo en la noche fumaba en aquella época yo tenía ese vicio y cuando la luna llegaba yo hablaba con la luna y tenía grandes monólogos con la luna y en esos grandes monólogos yo pedí que me explicaran qué tenía que hacer qué camino tomar porque mi vida era un caos total yo tenía sentía los espíritus sentía los dolores de los espíritus y vivía en las emergencias de los de los sanatorios de los hospitales y nunca tenía nada yo nunca tenía nada físico pero sentía muchas cosas entonces cuando uno empieza a pedir empieza a pedir y empieza a pedir realmente con desesperación el maestro va a llegar y la indicación va a llegar las personas van a empezar a llegar a tu vida no vas a encontrar estos caminos en las páginas amarillas como me dijo una chica del grupo de whatsapp del grupo del canal no eso llega eso llega solo como llega bueno a mí en una de las ocasiones que estaba pidiéndole a la luna si estaba en el baño lo que hacemos todo el mundo en el baño yo siempre digo que no sé por qué es como que no sé por qué es el momento en que yo he recibido mayores mensajes pero quizás que uno está despreocupado está solo y esa comunicación ocurrió en el baño ahí como meditando como pensando y de repente sentí una voz muy clara que me asuste mucho porque estoy hablando hace 20 años atrás y tenía 30 años poquitos nunca lo había escuchado tan fuerte y una voz que me dijo clarito no te asustes tienes que volver a ribera y yo dice mi corazón fue muy fuerte digo quién gritó quién es esta voz de dónde salió esta voz y rápidamente se identificó se identificó con el nombre de una persona que yo conozco o conocía desde niña sí y me dijo no te preocupes tienes que regresar a la ciudad de ribera yo en esa época vivía en la ciudad de montevideo capital de uruguay no tenía ninguna intención de volver a ribera nunca la tuve sí realmente yo peleaba para no volver a ribera y la orden fue volver a ribera a tu ciudad donde están tus padres tus familias y todo lo demás y yo me digo y caramba y ahora qué hago que yo no quería hacer eso o sea generalmente vienen a especificarte algo que tú no quieres hacer yo no quería eso ese fue mi primera orientación así muy paranormal paranormal muy surrealista cuando yo tomé la decisión al día siguiente yo ya había aprendido muchas noches oscuras muchos dolores mucho 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 de mucho así que cuando a mí me dieron una orden yo sabía que eso era un ser de luz que esa es otra pregunta que me preguntan acá cómo saber si es un ser de luz o es un ser que te está engañando ya voy ahí si no si no me pierdo al día siguiente ya tomé la decisión le avisé a mis hijos que nos volvíamos a la ciudad de ribera y empecé a hacer todos los trámites y al mes ya estaba con mis dos hijos en ribera cuando llegué a ribera supe a través de mi mamá que esta persona que se había manifestado en esa en ese día en mi baño que me había hablado fue una voz una voz como estoy haciendo yo voz o sea literal voz no fue en la mente fue voz fue auditivo no sé cómo explicarlo fue una voz yo escuché la voz y dio su nombre y era la persona que yo conocía yo pensé que era un sueño pensé que era una orden de los ángeles en aquella época yo todavía era evangélica pensé que era el Espíritu Santo que era Dios que era el llamado de Dios todas esas cosas que nosotros sabemos la cuestión es que yo obedecí cuando llegué a ribera supe que esta persona ya había desencarnado ya había fallecido hacía dos años que yo no sabía entonces a ver es una persona desencarnada que me conocía que sabía de mis dificultades con la mediunidad que ya me había querido ayudar estando en vida yo le había rechazado la ayuda no olvidemos chicos que 20 años atrás hablar de mediunidad era hablar de no sé del demonio del diablo si yo tenía mucho miedo a esas cosas esta persona no pudo enseñarme en su momento por eso digo cuando el alumno está preparado el maestro llega yo no estaba preparada por más que el maestro quiere llegar el alumno se cerró yo me cerré cuando yo pedí nuevamente ayuda ella tuvo la delicadeza y la humildad de bajar a tierra y darme ese mensaje porque si no hubiese sido de una persona que yo conociera aunque yo no sabía que estaba desencarnada si yo pensé que era ella con su poder sobrenatural de mediunidad que me estaba mandando un mensaje yo no tenía no existían los whatsapp no existían yo no tenía su teléfono solo sabía que estaba en Rivera y sabía donde vivía cuando llegué me enteró que había desencarnado hacía dos años o sea que fue un mensaje del más allá ese mensaje a mí me indicó el camino del centro espírita yo ahí fue cuando entré a trabajar en los centros espíritas entonces la pregunta es cómo contactar con estos seres elevados cómo contactar para que te indiquen y te guíen de la misma manera que hice yo ¿sí? buscar la manera que te guste ya te digo yo tenía monólogos con la luna me rezaba la luna le pedía al aire al mar hablaba con la naturaleza o sea a mí me gustó siempre sobre los puntos de fuerza de la naturaleza a ti te pueden gustar otras cosas pues a lo que a ti te llame la atención a eso dirígete que cuando tú estés preparado se te va a contactar el maestro y se te va a contactar el camino a seguir eso siempre pasa tengo veinte mil historias que me van a demostrar esto pero esta historia básicamente creo que lo deja bien claro vamos a ver otra pregunta necesito saber cómo contactar con seres desencarnados para saber cómo están bien puedo hablar muy bien a ver para contactar con seres que ya están en el otro lado en la dimensión cuarta partimos de la base sí de que la existencia es eterna ok nadie muere nadie fallece todos somos eternos y seguimos viviendo desde el cuarta dimensión y todo lo demás apenas desencarnados hay un periodo de turbación que este periodo de turbación va a depender de tu elevación si tú estás rápidamente mentalmente preparado para desencarnar tú vas a desencarnar y rápidamente vas a cortar tú no vas a cortar van a cortarte los hilos que te unen al cuerpo periespiritual que son los chakras todos los hilos que te unen espirituales pero esa perturbación que vas a sentir va a ser muy rápida porque tú eres ya consciente de que ya estás como liberándote del cuerpo el desencarnar es liberarte del cuerpo tu existencia continúa con una expansión de conciencia ilimitada aquí nosotros estamos limitados cuando tú desencarnas tienes la visión ilimitada de lo que se te permite ver obviamente no se te va a permitir ver todo pero si se te permite ver mucho entonces cuando tus seres desencarnados pasan ese periodo de turbación que para algunos puede ser unas horas para otros puede ser varios días y para otros pueden ser varios años depende del nivel de evolución que tenga la persona que desencarna si ahora para que tú puedas contactar con ellos hay muchas leyes que ver aquí primeramente que siempre la conexión y yo siempre les digo que la conexión es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba o sea el teléfono no es de acá hacia allá es de allá hacia acá entonces cuando tú sientas una gran necesidad de recibir un mensaje de alguien fallecido puede ser el primer contacto porque ya tu percepción viene indicarte que necesitas conectarte de alguna manera con ese ser desencarnado pero ojo ojo el ego y ojo que no sea llevado por el dolor de la pérdida porque tiene que ser realmente un mensaje para que tú sigas evolucionando no simplemente para cubrir tu dolor o sanar tu herida eso tú lo tienes que hacer y aprender a hacer solo se puede contactar con una persona fallecida simplemente para saber si está bien yo no yo no yo no lo aconsejo o sea porque siempre les digo para qué van a abrir portales qué necesidad tienen de abrir portales lo que está cerrado por alguna razón está cerrado es por ley universal es una ley espiritual si está cerrado déjenlo cerrado si se abre el portal en forma natural y espontánea y ustedes empiezan a ver cosas que antes no veían y sienten que esa persona fallecida necesita un canal para comunicarse bueno ahí sí pero no que sea por curiosidad o para saber si se encuentra bien encontrarse bien siempre se van a encontrar bien siempre las personas desencarnadas siempre van a estar bien no tengan duda de eso algunos pasando por necesidades difíciles porque es la consecuencia de su propia vida por ejemplo una persona que se droga no piense que va a morir o se va a suicidar y va a pasar al otro lado y se le va a terminar todo el tema del vicio no señores va a seguir con la misma adicción con el mismo vicio y con el mismo desespero entonces si la persona desencarnó y desencarnó en paz y tiene nada pendiente hizo sus debidas ciclos de vida pidió disculpas arrepentimientos perdones lo que sea que pasó esa persona desencarna y desencarna y está perfecta todas las personas desencarnadas están bien unas pueden demorar un poquito más y otras lo hacen rápido ustedes tienen que tratar de aprender a hacerlo rápido esa es la idea esa es la idea de por qué buscar la espiritualidad por qué las religiones por qué los dogmas por qué todo eso bueno en la búsqueda para que ese choque de la materia y del espíritu no sea tan grande es para que salgas de la ignorancia y que no te aferres a la materia y al cuerpo una vez que estés desencarnado porque ya no te sirve de nada el cuerpo tú tienes que seguir progresando en tu vida hay millones de espíritus pensando que todavía están vivos pegados a un cuerpo en el cementerio muerto que está no existe más el cuerpo pero ellos están pensando que están en ese cuerpo existe millones de esos de esos espíritus si entonces para qué aprender la espiritualidad para que no te pase eso para cuando tú te llegue el momento de desencarnar es algo espontáneo es algo natural es un viaje es un comienzo de una nueva etapa es una etapa preciosa yo tengo guías con las cuales convivo permanentemente y ninguno de ellos está triste la triste soy yo la angustiada soy yo la con problemas soy yo la problemática soy yo pero ellos no eso es tan bárbaro ningún problema o sea que saquen sus propias conclusiones los que están desde el otro lado están libres pueden estar libres en la oscuridad trabajando para la oscuridad y libres trabajando para la luz de la misma manera que están en la en el cuerpo material pueden ser vivos encarnados que son unos personas negras las oscuras o personas que se dedican a hacer el bien y que son empáticas eso se trasciende a la cuarta dimensión de la misma forma no hay cambios entonces hablando del drogadito que es drogadito y desencarna que piensan ustedes que va a pasar con este drogadito que están en la cuarta dimensión va a buscar a alguien para atormentar porque él está atormentado y va a buscar a alguien para la droga si esto es lo que pasa cuando tú tienes un ser desencarnado vicioso enfermo o algo así lo que tienes que hacer es rezar mucho y mandarle muchísimo amor una cosa es amor y aplaudir o celebrar la vida que experimentaste al lado de ese ser si que hay que celebrar la vida hay que celebrar las experiencias vividas con esta persona que ya no está que ya partió pero otra cosa muy diferente es aferrarse a esa persona eso le hace muy mal al espíritu porque no lo deja seguir y a ti porque tampoco progresas tú te estancas y eso es una ley fundamental por favor si tú quieres contactarte con alguien que ha fallecido y te sientes agobiado suelta eso libera esa sensación libera ese sentimiento de angustia y suelta suelta porque aquí las existencias continúan nadie se va vive tu duelo cada etapa del duelo lo más rápido posible si un día para una cosa un día lo negas un día te enojas porque todos tenemos derecho a enojarnos si enójate por qué por qué y por qué y ya el segundo tercer cuarto día levántate y mira tu existencia hacia adelante y disfruta y celebra con aplausos la experiencia que tuviste con esa persona que ya está adelante de ti pero que pronto cuando a ti te toque el traslado ya se van a encontrar no hay ningún drama en eso simplemente son diferentes dimensiones estamos en la tercera la cuarta la quinta y muchas más cómo puedo distinguir si las presencias que nos buscan son buenas o malas cómo puedo distinguir si las presencias que nos buscan son buenas o malas por lo que hacen sentir es muy simple es una pregunta muy básica si tú sientes la presencia de un espíritu y ese espíritu que tú sabes que está ahí pero lo puedes ver o lo puedes sentir o lo puedes oler o lo puedes saber si ese espíritu te deja tensa tenso y te viene ganas de vomitar te da taticardia te viene sudor eso no es un espíritu de luz es un espíritu que yo siempre les digo hermanitos que están en una etapa inmadura de proceso espiritual pero no son demonios son hermanitos que están inmaduros aún y que tratan de sobrevivir y que se arriman a las personas que tienen mucha luz buscando sobrevivir y buscando apoyo y cuidado nada más lo que tienes que hacer si te llega a pasar esto simplemente reza busca un mentor un pastor un centro espírita un centro de umbanda prende tus velas haz una oración medita lo que a ti te sirva si yo me rodeo de plantas por eso tengo al murci mi gatito llegó para ayudarme en esa tarea los gatitos son especiales para tramitar las energías y bueno después muchísimos rituales que hiciste para protegerte pero básicamente es muy simple la respuesta si tú sientes una energía que a ti te llena de placer te sientes lleno de amor te viene una paz inmensa es un ser de luz caso contrario es un ser oscuro que hay que ayudar que hay que ayudar no hay que correr y insultar ni ofender porque siempre les digo todos nosotros hemos pasado por todos esos escalones de progreso espiritual nosotros hemos estado buscando ayuda como seres oscuros también no hemos cometido errores garrafales en vidas pasadas nos hemos suicidado mucho hemos cometido asesinatos hemos estado en san guerras hemos matado hemos violado así que no te consideres gran cosa que simplemente simplemente tú estás en un escaloncito un poquitito más arriba que el que está ahí nada más del resto somos todos uno y venimos todos en un mismo progreso hacia una misma fuente digamos así los malos pueden engañarnos los espíritus malos pueden engañarnos cómo podemos saber qué buscan los espíritus malos pueden engañarnos sí sí que pueden sí que pueden pero siempre y cuando tú tengas esa baja vibración que yo te estoy explicando si tú tienes una vibración baja y estás buscando contactarte digamos así tú te buscas contactar con alguien para que te dé los números de la lotería es una intención baja de bajo nivel moral sí entonces quieres contactarte con tu abuela para que te dé los números de la lotería entonces no es una finalidad altruista entonces ahí sí tú estás abriendo un canal para que cualquier espíritu se haga pasar por tu abuelita y te haga pensar que es tu abuelita que se está contactando así que qué es lo que te limita a que esos espíritus no se te acerquen tus buenas intenciones las intenciones del ser humano es lo que pesa es lo que pesa es lo que está en el corazón de cada uno de ustedes si ustedes tienen buenas intenciones no van a tener que tener problema porque se les va a acercar solamente mensajeros de luz ¿sí? yo sé que es difícil ¿ah? yo sé que es difícil sé que no es fácil lo entiendo ¿ok? voy a contarles una experiencia ok me están diciendo que cuenta una experiencia de una persona de conocida mía que de repente se enfermó una persona que nunca había estado enferma tenía unos cincuenta y cinco años sesenta no me acuerdo bien de esto hace unos diez años esta persona se enfermó de un día al otro y a los seis meses desencarna después de tener seis meses cáncer una enfermedad que llegó de un día al otro y que lo lo hizo sufrir por seis meses un calvario impresionante entonces a a mí me quedó mucho aquella cuestión de ¿por qué esta persona que era un ser tan impresionante tan bueno tan de calidad humana que se preocupaba por todo el mundo que hacía cosas buenas que estaba siempre atento a todo ¿por qué este ser tan iluminado tuvo que vivir seis meses en ese calvario de dolor hasta que desencarna? y en una de esas de mis meditaciones en el centro espírita yo preguntando y preguntando y preguntando a mí se me dice la respuesta porque él eligió morir de esa forma yo ¿cómo? ¿cómo alguien puede elegir morir en el sufrimiento? y me contestaron porque a mayor purga mayor cuanto más cuanto más purgar purgaba sus karmas pasados en el dolor con más gloria salía del mundo material yo no lo entiendo mucho no les voy a mentir no entiendo cómo es que el dolor purga para salir con gloria ahora si nos ponemos a pensar como les había comentado que nosotros fuimos asesinos suicidas matamos vivimos en cuerpos de hombres en cuerpos de mujeres de niños ancianas vivimos otras vidas hicimos otras cosas que necesitamos redimir y cancelar puede ser que aunque son seres ya avanzados y buenos tengan todavía porque si no no estarían reencarnando en la tierra estarían en otros planetas más evolucionados entonces este ser decidió que su reencarnación iba a ser buena sin problemas de salud en toda su vida pero que esos 6 meses se le iba a purgar lo máximo que pudiera en dolor propio para aguantar si la cuestión no es el dolor sino el soportar con humildad si la resignación es la resignación a la voluntad divina o la resignación a lo que tú creas es ese poder de fe de certeza de que estás pasando un proceso de limpieza de purga y que pronto eso va a terminar entonces este ser iluminado que les estoy contando él hizo ese plan de vida yo entendí con el tiempo que él vino con ese plan de vida él prefirió sufrir 6 meses mucho y no sufrir muchas cosas pequeñas en la vida o sea que cada uno de nosotros elige dónde nace en qué familia con qué papás con qué hermanos con qué hijos con qué vida con qué lugar en qué país y también decide cómo va a morir bueno mis queridos seres divinos me siento me siento como elevada siento el cuerpo como que se me como que flota de una energía muy bonita una energía que es de mis entidades de luz que cuando ellos están conmigo yo siento como una gran paz que me da ganas de no sé de 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 es mucho amor lo que ellos tienen sí es mucho amor así que les envío este amor hacia ustedes a los que están mirando les envío parte de este amor sí que llegue a ustedes que los sale sus heridas que limpien sus karmas que aprendan lo que tengan que aprender que conecten con quien tenga que conectar que las mensajes llegan y lleguen que sean los mensajes correctos que los mentores sean los honestos que no sean estafados y que sean guiados namasté